Legendario Yo me le pego y no le dije ni hola La voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola Es una matadora como Manny en la cola Me controla Dos shots y se enciende si no sabe aprender Porque ella abandona En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero a ver perrear La noche está pa' un Philly pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy yo dale mami hasta abajo No te hagas de rodar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de tío y me voy a drogar Baby P-E-W-R-E-A-M-E No tengas miedo que yo sigo en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso my goodness Y yo me prendo tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ella quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me traes loca loquita y tu cuerpo me insiste así Ay yo quiero verte Guayar guayar encima de mí Ay a mi que dices tú lo haces ver Señorita yo te quiero a ver perrear Yo esta abajo de tío y me voy a drogar Yo no te voy a rogar Pero que rico es guayar contigo Siento tu respiro Siento tus latidos perriéndote Mami despuérdate virus Y sabes que después de las 12 va a salir el vampiro Exótica se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Toca con el reggaeton y la electrónica Baby cojamos una borracha histórica Y dices que hay Siempre en high Te estoy guayando hace rato Y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un castito Deja el chico ahí Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me traes loca loquita Y tu cuerpo me insiste así Ay yo quiero verte Guayar guayar encima de mí Ay a mi que dices tú lo haces Ver Señorita yo te quiero volverrear La noche estaba con Philly Pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo No te hagas de rogar Señorita yo te quiero volverrear 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 Hasta abajo no te hagas de rogar Ok señorita los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah yeah Ay this baby me go W En conexión con John Mico Yeah yeah No te hagas de rogar No te hagas de rogar No te hagas de rogar